De Peso Pluma, ¿tú qué opinas de este personaje? Pues que la verdad se está volviendo muy viral, muy famoso. Bueno, ya es famoso desde que empezó. Ese Peso Pluma empezó al mes, ya era famoso. Alguien lo apoya, alguien lo apoya. Yo siento que tiene un buen padrino atrás de él. Por eso es tan famoso tan rápidamente, porque nadie en este mundo ha subido a todo. Nos ha costado mucho subir, pero hemos subido escalón por los cartas. Y él así, ¡pum! Quiere decir que tiene a alguien muy poderoso por atrás. Oye, Lini, ¿también qué opinas de que desafortunadamente un pequeño se quitó la vida precisamente por ser fan de Peso Pluma y dejó una carta póstuma? Muy triste porque yo no creo que Peso Pluma se sienta contento con eso. Debes de bajar a esa música porque no está bien que los niños estén haciendo esto, ¿me entiendes? Yo no lo haría porque, bueno, tienes que pensar en los padres. ¿Te imaginas qué odio le tienen a Peso Pluma los padres de ese niño? Y la juventud está con él y va a haber más niños que se le hagan eso. Oye, Lini, por último, ahorita que ya participaste con Natanael y ya experimentaste otros ritmos, otras situaciones con talento nuevo, ¿en algún momento si se diera algo con Peso Pluma, ¿tú estarías dispuesta a colaborar también con él? Yo creo que no. ¿No? No. No creo que no. ¿Y por qué sería que no? Pues no sé, no, no me cae muy bien, siento que no, no sé, no, lo he visto y lo he visto, pero siento que es una llamarada de petales. ¿Y qué otros proyectos traes aparte de este de Natanael? ¿Habrá este teatro? ¿Habrá más música? Porque también por ahí estás promocionando un tema, ¿no? Sí, se llama Alta, acaba de salir y ya tiene muchos seguidores. Y además, pues, hice un disco de Arrabalera que va a salir también. Y luego, pues, estoy recorriendo todo Estados Unidos. Voy a Nueva York. Hablando de Natanael, ¿en algún momento no le propusiste hacer algún dueto o algo ahí contigo? No, no, pues es un chavito, es un chavito, pero a lo mejor más adelante. Sí, porque su música y también, pues, tú ahorita que estás entrando en nuevos ritmos sería muy bueno, ¿no? Sí, claro, pues puede ser o, o, a mí me encanta, me encanta, este, Daddy Yankee. Él sí me gusta. ¿Con él sí te gustaría hacer algo? Con él sí me gustaría hacer algo. Lo quiero ir a ver para que hagamos un dueto.